El movimiento social Tuzumas, dirigido por el senador de la república, Gerardo Montenero Ibarra, el día de ayer impresionó a la ciudadanía por la fuerza de su gente. Mostraron el interés y la voluntad que tienen para continuar unidos trabajando a favor de miles de personas. Tuzumas realizó una marcha conmemorando la revolución mexicana, con la que miles de personas se dieron cita a la avenida México por la colonia Mololoa, para ser partícipes de este fenómeno que congregó a grandes y chicos. En punto de las 10 de la mañana, dio inicio la marcha en la que participaron ciudadanos de todos los municipios del estado, quienes acompañados del senador Gerardo Montenero, marcharon por toda la avenida México hasta la glorieta de la hermana Agua, para finalizar en las instalaciones de la Feria Nacional de la Mexicanidad, donde se preparó tremenda verbena para los seguidores de este movimiento social. Al cuestionar al senador acerca de esta enorme marcha con motivo de la revolución, el funcionario declaró. Bueno, soy primero muy contento por el resultado que tuvimos, y la marcha se convocó, como lo dijimos, para fortalecer nuestra memoria histórica, fortaleciendo la identidad de los pueblos, recordando a nuestros herros, es como podamos también tener garantía de unidad. Y un pueblo unido, un pueblo unido, avanza en mejores condiciones. Los convocamos para evocar a los héroes que hicieron la revolución, y los quisimos recordar como ellos hicieron la revolución, caminando o a caballo. Aquí se hizo la revolución en México, y hoy, apoyados por la sesión de charros, por la sesión de ganaderos, y por miles de mayaritas entusiasmados, hicimos este gran evento que concentró a las familias de todos los municipios, y pudimos concluir con este extraordinario evento. Participaron campesinos, ganaderos, charros, gente vinculada a la actividad de los caballos, trabajadores, sindicalistas, amas de casa, estudiantes, jóvenes. Prácticamente se invitó a todos los sectores sociales, y tuvimos presencia de todos los sectores sociales. Cuando se le cuestionó acerca de la cantidad de personas que asistieron a esta marcha, el representante de Nayarit manifestó. No tengo idea, pero simplemente el solo dato del contingente que iba caminando, pudimos observar que simplemente desde la avenida Proyecto, hasta la avenida Insurgentes, o hasta la calle Ulogio Parra, estaba prácticamente cubierto en una sola columna, y el contingente de amigos que venían a caballo, en la misma circunstancia, de la avenida Proyecto, a la avenida Ulogio Parra, estaba prácticamente cubierto en caballos. Es muy difícil calcular la gente que asistió, independientemente del número, estamos todos muy contentos por los sectores. Creo que esta concentración, podría decirse, que marca presidencias muy importantes, por el tipo de concentración, de caminando, de a caballo, la representación de nuestras campos históricas en los carros, agregóricos, entonces creo que es un evento que tiene muy pocos procedimientos. A seguir trabajando, esto nos anima a que el movimiento que sumas, en alianza con muchos sectores, siga trabajando en los temas que en mayorita les interesan.